Bueno, hola a todos los chicos de San Nicolás. Es un gusto, un placer que hayan estado con nosotros. Junto con Gabriel, mi esposo, que estamos liderando. Estamos liderando a los jóvenes. La verdad que los chicos que no vinieron se lo perdieron. Hemos preparado, los chicos han preparado todo esto rico. Se fueron, se lo perdieron. Para ustedes, para que puedan compartir. Ahí tenés, joven, ahí tenés. Eso te pasa, hoy, por ser enano. Así que les mandamos un saludo desde acá, de Villanueva Galvez. Un saludo para todos. Hola. Chau.